Si es que lo derrota fuera verdad, que no lo eres, que no lo eres. Unidad de caja, un concepto extraño, unidad de caja. Y resulta que hay diferentes entidades públicas y privadas que gestionan el gasto de lo recaudado en cotizaciones sociales. Diferentes entidades públicas y privadas que gestionan el gasto de lo recaudado y nos vienen otra vez, otra vez. Ahora, ¿quién viene en Dakari con el fantasma de la ruptura de la caja única? El problema, el problema para unos y para otros es que saben que la transferencia del régimen económico de la seguridad social hace alisar más estados, más estados. Más estados. Pero si está contemplado en el Estatuto de Autonomía de la Rica, si está en el Estatuto de Autonomía de la Rica, por supuesto que es una cuestión esencial para la profundización en el autogobierno, por supuesto que sí. Y lo es también para la consolidación del sistema vaso de protección social y en definitiva, en definitiva, para atender mejor socialmente a las ciudadanas y a los ciudadanos gastos. Todo eso es lo que interesa al PNV. Autogobierno igual a mayor bienestar. No es el PNV, no es el PNV quien ha debilitado los recursos de la seguridad social. No, no ha sido el nacionalismo. No ha sido tampoco si quieren ustedes. No ha sido la nefasta presión económica de los gobiernos españoles. La política económica del abrigo, de la burbuja inmobiliaria, el monocultivo del pelotazo, los aeropuertos y aviones, las obras paraónicas, la nefasta política económica que ha creado casi 6 millones de parados, la política económica del déficit y del desbundamiento. Esto es lo que se han comido los recursos de la Reserva de Seguridad Social. Eso es lo que está dejando la caza vacía. Eso es lo que está haciendo templar a las pensiones y a los pensionistas. Eso y no el nacionalismo. Eso y no el PNV. Eso y no el SAVI.